Hasta el 11 de mayo se extendió la medida de aislamiento preventivo obligatorio en todo el país. Así lo dio a conocer el presidente de la República, Iván Duque, durante una nueva locución la noche de este lunes. Quien estuvo, como siempre, acompañado de su grupo de trabajo, la norma se extiende para seguir protegiendo la salud de los colombianos, indicó el mandatario. Nosotros debemos, para proteger la vida y la salud, mantener ese principio del aislamiento hasta el final de la emergencia sanitaria, pero haciéndole revisiones periódicas. Y nosotros hemos tomado la decisión de extender ese aislamiento preventivo obligatorio inicialmente hasta el 11 de mayo, pero también dándole cabida a otros sectores que puedan participar con protocolos y con responsabilidad. Asimismo dio a conocer que además se abrirán algunos sectores económicos bajo las medidas de protección requeridas. Hemos, por eso, hablado con claridad entre el equipo de gobierno y con el lineamiento del Ministerio de Salud y con el acompañamiento también de muchos de los expertos, para que el sector de la construcción, con protocolos muy puntuales, pueda empezar su trabajo. Y también para que el sector, un sector como el sector de la industria manufacturera, que es importante no solamente para atender muchas cosas relacionadas con el COVID, sino también para atender necesidades de los ciudadanos, pueda operar. Estamos hablando que hay lineamientos y protocolos puntuales para ellos. Y nosotros estaremos haciendo esa evaluación de aquí, por supuesto, al 11 de mayo y estaremos mirando de acuerdo con los avances, si también damos pasos con otros sectores. Por último, manifestó que los vuelos nacionales e internacionales continuarán suspendidos, salvo algunas excepciones.